Buenas noches Bolivia bienvenidos a la noche de la gris estamos listos para pasar un programa fenomenal para ella tínder es la casa del pecado y a ella le encanta pecar bienvenida alexandra la venganza es su mayor placer ella es a él no le gusta que se le acerquen así que no lo hagan bienvenido el señor a la fea ella se pica en los buenos sentimientos esos sentimientos que no tienen su sex ella es paula y ahora sí es sábado y está lista la anfitriona de la noche llega con ustedes la única la inigualdable la inalcanzable la perfecta la jefa la patrona crissé querida ¡Buenas noches, Bolivia! Bienvenidos a la noche de la gris. Aumento para la banda y aumento para Emilio, que qué presenta. ¡Uy, chupo! ¿Qué le tocaba bien a trabajar? Pues, Emilio, sus vacaciones. ¡No, veas, te abren, por qué! ¿Qué nos ha traído Emilio? ¿Qué nos ha traído Emilio? ¿Qué nos ha traído Emilio? Oye, yo dije, ¿qué ímpetu? ¿Cómo están los hombres de gris? Nuestra bella Natalia. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Santiago. Ah, Santiago. Mostró cabello. ¡Ah, no, pues! Mostró cabeza sin sombrero. Mostró peinado. A ver. Había tenido pez. Mira. ¡Qué guapo! ¡Tán chico había sido! Mira, a ver. Yo también no me van a decir. Ay, ya no estás con tus tres. Mira, a la chica se había bañado. Se había bañado. Ya me bañé. Se había sacado las trenzas. Justamente hoy tenías que sacarte las trenzas. ¿Por qué? ¿Qué hoy? Porque sí, cosas que pasan en camerinos. ¡Contame! ¿Qué me perdí? Esto tiene que, cuando lleguemos al millón, al millón de reproducción, vamos a decir qué pasó. Bueno, o sea, que creo que estamos todos así contagiados por la belleza de la yasta maravillosa que estuvo de aniversario hace poquito, antes de ayer en esta semana. Les mandamos un beso enorme a nuestra yasta querida, a nuestra gente cochabambina hermosa, que tienen aquí su digna representante, alegrada. Por eso me quité las trencitas, mamá. ¡Qué bañe, qué bañe, qué bañe, qué bañe, qué bañe, qué bañe, qué bañe. Vos me dijiste que nos ibas a enseñar, acordate. Ya, pero eso es taquirar, hija. Ah, no, pues porque la pongo en la música. ¡Festejando! ¡Qué bañe! Oye, festejaron mucho en Cochabamba, porque me ha costado traerte, no contestas. No contestas desde antes de ayer. Y yo digo, y sí, están en aniversario de nuestros hermanos cochabambina, déjenla tranquila. Claro, la serenata y toda la fiesta linda que se vio en la ciudad de Cochabamba, pues 10 puntos como siempre. Ya tengo resaca, dice ella. Comimos hasta cansarnos también. No creo. Bueno, comenzamos agradeciendo a Corimexo también por este bello mobiliario desde el estudio, que usted ya sabe que puede encontrar todas estas maravillosas sillas, coltronas, mesas, todo lo que usted necesite de decorado, de mobiliario. Si no lo encuentra, se lo hacen. Se lo hacen a medida, con foto, como usted quiere. Los Rumeran, está ubicado en el parque industrial Manzano 5. También pueden visitar sus redes sociales en Facebook e Instagram, Corimexo. El showroom es enorme. Así que ya saben. Gracias, Corimexo. Amiga, ¿cómo estás? Todo bien, hija. O sea, bueno, en el amor es bien, pero en el trabajo es un desastre. Ay, ¿por qué? Contame todo. Ay, mi jefe es un dictador, que ya te cuento. Mis colegas son unas chismosísimas. ¿Qué tal que ahora soy el centro de atracción, vieja, y que dicen que, ay, volví con mi ex, aunque me la hizo? Pero volviste, pues. O sea, sí, pero qué chismosa, ¿qué le importa? Ambiente laboral es el tema de hoy, que vamos a abordar el primer tema, porque ustedes saben que aquí en la noche de la vida todo puede pasar y es más larguita la cuestión. Pero el primer tema que comentaron las chicas aquí, ambiente laboral. Ambiente laboral. Nada mejor que un ambiente laboral lleno de chisme. No, bonita chisme. ¿Cómo que, oye, cómo que lleno de chisme? Bonito, saludable. Porque es lo que le da el toque, la diversión, cuando hay chisme, intriga, cuando hay sabotaje. El chisme entretiene. Porque es una adrenalina diaria la que vas a vivir. Eh, bonita, pues, eh, va mal. Pero cuando lo contás, bueno, cuando sos el centro del chisme. Las botas ahora grises en la traja agresiva. Qué bonito, vamos al kinder, risas. Esa prestó tus botas a gris, ¿verdad? Hoy soy otra, hoy soy mujer fatal. Bella, jota. Ya tú, ¿verdad? Aquí está, así gozada. Así yo, a poco, voy a traer mi picote, mi puta y a azotar los gatodinos. Y les va a encantar, ¿eh? No se van a quejar de nadie. Cuando quieran que me amarren, no diré nada, pero habrá señales. Habrá señales. Claro, a mí me gusta cuando hay así emoción. El trabajo tienes una montaña rusa de emoción. Yo me decía, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando de este chisme? ¿De qué era el tema? No me la creen, no me queda el personaje. ¿De verdad? Bueno, entonces digamos la verdad. Que sea lindo, hermoso. Oye, pero con respecto a lo laboral, es lindo que tengas un buen trabajo y haya un buen ambiente laboral, pero eso es difícil de conseguir. Es muy difícil. Y cuando lo consigues, trata de no soltarte y a veces como que... Aferrate a él. Aferrate a esto porque cuando cambias de ambiente o tienes reunión de amigos, las otras personas cuentan sobre su labor y vos dices, no me quiero salir de donde estoy, no, estoy muy bien ahí. Y a veces cuando pones en la balanza, te pueden hasta ofrecer en un lugar mejor paga y realmente pesa mucho cuando tienes un ambiente laboral bonito, todo. Dices, no, pero aquí nomás estoy bien. Sí, te van a pagar mejor. Sí, pero aquí nomás estoy bien. Porque todos los días que vas a... Sí, pero los martes ahí pasa nada, Kunot. Voy a vender productos. Y ahí consigo lo que falta, ¿no? Igual yo creo que la edad influye. Eso qué. Porque cuando vos sos pelado o sos más joven, estás en un ambiente laboral a veces que no aguantas ni al jefe. Ve ahora tu compañero de trabajo y seguís ahí porque no hay más, porque la calle está dura, necesitas plata. Pero ya tienes una edad que decís, me vale. no quiero nada quiero estar tranquilo no debo no estoy ganando mucho pero estoy en paz y uno mismo también como es más inmaduro también seguramente pero ya después mientras son los años pero no siempre intenta llevar la fiesta en paz y de pronto aparecen esos quién es que después aparecen estos guárdate la mamá yo no tuve nada que pero habrá señales muy de involucrarme con mis compañeros de trabajo con el chisme mentira mentira que me tiene viciada toda la semana y no me respondiste estoy sin comer por tu culpa perdón pero ella busca involucrar como nuestro saludo no como se salgan ustedes en su trabajo aquí nos saludamos así en el estudio 5 te da cuenta que ellas dos nomás se saludan así nosotras no nos han dicho es porque no tiene la capacidad de tocar sus manos en el aire siempre falla a la asia siendo siempre al lado bueno para que gracias a la por por sí sí algún ambiente laboral muy tóxico lo que les haya tocado siempre me ha tocado al menos en mi trabajo no puedes tener un mala onda con alguien claro si estás en el escenario ahí medio raro medio difícil no ha tenido mala suerte en eso sí buena suerte buena suerte tampoco es que he tenido muchos trabajos ha tenido así en el ambiente por ejemplo de tuyo de gastronomía hay también contáctate no yo me le hago a raras puñetes en la cocina pero imagínate la cocina súper caliente estás estresado estás 12 horas 12 horas cuando trabajas en eventos y siempre los chefs hombre bueno ahora ya no no y se creían más que las mujeres pensaban que la mujer era como la empleada y él el chef la siempre hubo eso ya en vez que sea revés digamos si la mujer cocina de chicas no pero bueno este tipo era así y tenía como a dos chicas ya domada domesticada que uno le decía algo y brincaba a las dos como pitbull a la defensa lo defendía aparte el señor ya era mayor pues ya como que te da de de faltarles respeto a un mayor golpeado un anciano así que el tipo mandaba pero a no te yo no veo que media hay por favor que a te puedes no pero hay maneras a ver esta que no sé qué te te estaba y no vete y porque estos allá llegan a un punto de que Y yo, por favor, mantengamos la distancia porque yo también hice falta de respeto y hablo mal. Y la tipa, oye, fue como que me hubiera echado ácido. Que por qué el abrazo así, que no se quede más. Y yo dije, bueno, o el viejo o esta. Esta, ¡pum! La bajamos yo ahí, como que en curva la garré, porque qué iba a pensar que me iba a dar. Y la chica era alta. De verdad, pues, si no se ha de mentir. ¡No! ¿De verdad? ¿Vos has pegado a uno? Es mentira. Cuando es una pelea, si vas a pegar, tienes que pegar en serio. Vos juegas y el otro, ¡pum! Aparte que uno tiene que dar el primer sopapo porque ganás la moral y ahí si te brinca ya vos paja. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Claro. Pero me dio la noche a la gris. Te falta calles, chicas. Es ley de calles. Si vas a golpear, golpeas primero y ganás la moral o desmoralizas al otro. Yo no soy de pelearme. Yo creo que ganó mucho y con suerte la despeinó. ¡Ah, no! Eso no es pegarme, hija de este jugador. Ya puñete nomás. ¡Claro! ¡Claro! Cada día, cada día, pienso que cada día va a ser mi mejor amiga hasta que me pueda, porque si no me va a matar. Ya nadie te va a molestar porque tu amiga es Kate. Y ahí, a las dos. No, pues yo le brinqué a una y la otra me agarró. Me voló el coso que uno tiene de chef. Y ahí nomás nos dimos entre, o sea, las tres. Y ella terminaba ganando sedes, ¿verdad? No, pero al final yo terminara añada, digamos, nomás, porque normalmente no... Dejecha. Dejecha. Dejecha, no dejecha, pero... Bien golpeada. Bien golpeada, porque yo no te doy manazo, yo estaba en puñete. Y el viejito, el señor. No, el viejito me votó, pues obvio. Pero qué hacía mientras miraba que tenía añada. Y nada, ya lo otro día que iba a volver, o sea, yo ahí, ¿no? Todos sopapeados ahí, gracias, no volví nunca más, digamos. Pero si no te limpias la sangre, gracias, chao. Pero nunca más peleé en cocina ni nada. Bueno, hablando de asientes laborales saludables. ¿Alguien tiene una historia peor? Yo trabajaba en Turquía, en un reality, ¿no? O sea, a mí me pagaban a través de mi salud mental, ¿no? Era como que yo grababa contenido, ya. Iba al baño, por favor, déjame, no hay contenido, ¿entiendes? Ay, no. Sí, además me gritaban en turco, yo no sabía qué me estaban diciendo. Hayde, hayde, yo, ¿qué? O sea, hayde, y aquí más bien amablemente, apura a mierda, ya. Aquí son más amables. Aquí son mucho más amables. Apúrate, estúpida, eh, eh. Te vamos a despedir, ¿no? O sea, que era, ¿cómo era ese equipo de producción de Turquía? Muy, muy. Claro. Tu compañero, ¿no? Ah, claro, pueden evidenciar que yo igual que así me agarro a puñetes, ¿no? Por diferencia de Cate, yo era de, a ver, pégame, te voy a denunciar. Sí, te quiso, eso que te quiso pegar una concursante, ¿no? ¿Ve también? ¿Fue en serio? Un saludo para las envidiosas. ¿Fue en serio? ¿No era marcado, no era guionizado? No, yo creo que, es que yo, la violencia viene de dos lados. Yo soy muy, me toca si te mando a matar. ¿Qué? Yo ya me voy a denunciar, yo no te toco un dedo, pero te mando a matar. No, ¿conoces a Cate, Peruchi? Y te mando a matar con ella. Y su sexo en su casa. Es bien perro. No, pero la verdad es que llegó un punto donde yo estaba en un mal momento con todas mis compañeras de trabajo, que eso no era contenido para nada. Era en serio. Que yo llamé a mi abogado delante de ellas. No, no. Sí, así, o sea, yo soy abogada y le estaba preguntando qué tipo de procedimiento yo tenía que tener para presentar una denuncia en materia, o sea, internacional. Y yo le decía, por ejemplo, una de las chicas estaba súper subidita y pedante y en el bus, era como que hacían un montón, y yo estaba hacia un lado así como relegada. Y decían, pues aquí hay una que se está queriendo colgar de las favoritas, porque era la más votada. Entonces, lastimosamente esa semana no vamos a blindar la casa, entonces no vamos a ganar, que no sé qué. Y esa persona está mandando a bajarnos nuestras cuentas y nosotros trabajamos de eso y no sé qué. Y yo lo voy a decir en el programa, yo agarré y le dije, hola, ¿cómo está, doctor? Sí, quería saber cuánto me cuesta una denuncia laboral para ver si la que gana acá alcanza para pagar un abogado. Ni se les ocurrió, o sea, yo también me defendía, pero es que había unos problemas así que no se transmitían. Pero, o sea, era, o sea, había problemas con abogados. Me robaron plata. Tu ropa también, ¿no? Sí, ahí dejabas tus extensiones y no las veías más. ¿En serio? Por lo menos aquí me la devuelven. Por lo menos aquí Paula se lleva mi cargador y ya le dio. Grisel, en la noche, ¿no? Un moño, café oscuro. Oye, y yo pues... Tranquil, eso no te va a pasar aquí. Cante en la noche sus historias con cabello largo. Oye, oye, estos son los arentes de Paula. Oye, qué campeón. Una fuerte mala asaña. Estos arentes usted los ha visto usando a Paula, a Alexandra y a mí y nadie sabe quiénes son. Viendo todos los problemas yo, ¿y qué años estamos en P.A.T. esta? O sea, que viviste un ambiente laboral pasado todos los días durante cuánto tiempo. Oye, pero tu salud mental. ¿No ves que vivo? Pero fue una experiencia muy bonita al final. He aprendido conmigo. Oye, voy muy agradecida con Renguno. Por la experiencia. Me muestra una mujer más fuerte. Dos temporales para la tercera temporada. ¿Y ahora yo voy a ir a robar? Lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, yo creo que nos han superado en este tema sus anécdotas, chicas. Pero si usted ha tenido también un tema así, cuéntennoslo ahorita en la transmisión en vivo en Facebook. O guarde su super historia para contárnosla en el No Te Lo Puedo Creer un domingo. ¿Qué tal que usted esté aquí contando su historia? Y nos puede escribir al... 62023619 Nos preguntan mucho en las redes sociales el teléfono. Al vivo yo digo, no lo estamos cantando lo suficiente. ¡Qué juro! ¿No? Y ya le pude responder yo a la gente y ya me acordé el teléfono. A ver. 62023619 Cantando, cantando. Cantando, cantando. 62023619 ¡Bien! Ahora ya puedes cantar en el canal. Y ya viene con pinta tipo Natalia. ¡Bien! ¡Bien! Natalia te hace quedar el mismo día de venir embotadas. Este look me lo armó Alan. ¿No ves? Alan me armó este look. Me dijo, este saco Alan. ¡Qué buen ambiente laboral! ¡Qué buen ambiente laboral! Yo le iba a usar este saco con otro look el anterior fin de semana. Y Alan me dijo, no lo uses todavía, no lo guardes, no lo quemes. Ponte con tus botas esas que tienes. Y yo dije, amigo, tienes toda la razón. Y ahí está. No hay ambientes laborales y ambientes laborales. Los compañeros que te visten y los que te desvisten. Pero a veces no vamos a hablar. ¿Por qué no me has desvistido? ¡Yeah! Porque tú te lo haces más de tu trabajo. Perdón. Bueno, chicos, ese me ha calorado, la verdad, con esto. Salud, qué tema más fuerte. Y vamos a elevar el nivel de nuestros encuentros, como usted lo puede hacer con los amigos y la familia, gracias a Shweb. Sí o no, Santiago, ¿qué bebida vas a preparar hoy? Con Shweb. Shweb es una marca reconocida a nivel mundial. Así que vamos a preparar un gin and tonic, una medida de gin. Por supuesto, agüita tónica Shweb. Si usted quiera las mejores bebidas, tiene que escoger los mejores ingredientes. Puede poner la fruta que usted quiera, limón, naranja, frutilla, no importa. Pero lo que sí importa es que utilice Shweb. ¡Qué delicia, de verdad! Ya nos hemos relajado con nuestros deliciosos Shweb. Gracias, Santiago. Estamos tomando nota de los drinks. Usted en casa, tome nota también para copiar esas recetitas de los drinks deliciosos junto a Shweb. Ay, chicas, al fin las tres solteras. Sí, por fin ya, ahora ya estamos las tres solteras, así que vamos a disfrutar. Y aquí también, tenemos que hacer un salud porque le juro que Marco se marchó y no va a volver. Ay, bien, plane, plane. ¿Qué hacemos? Ojalá. Yo pienso que sería bueno irnos de viaje. Ay, sí, vámonos de viaje de amiga. Así Angie se olvida que se la hizo su ex. ¿Eh? ¿Me la hizo? ¿Por qué yo no sabía esa parte? Ay, amiga, pensamos que por eso terminaste. No, me dijo su madre, su familia no me quería y ya. ¿Por qué no contaste? Bueno, igual no importa, son cosas del pasado. Olvídate ya, porque aquí la nueva soltera soy yo. Eso. Además, lo importante es que ahora estamos solteras las tres y es más, digo, hagamos una promesa. Ninguna de las tres se va a volver a arreglar y solo vamos a salir de fiesta y vamos a estar con uno y con otro y a pura putivuelta. ¡Ya! ¡Piliproves! Esperen, esperen, esperen. ¿Qué pasó? No. ¿Es Marco? No. Ay, María. Pero, ay, pero es que... No, pero estamos hablando, ¿cómo vas a volver a caer? Tiempo, haces lo mismo. Ay, es que... Ay, se ve que, perdón, chica, pero que... Es que lo amo. Ay, hola. Estaba loca. Qué desubicada esa tipa. Tenía que ser Paula la que tenía que volver en el sketch, ¿no? No podía ser otra actriz. ¿Cleras que has ido a dedo? Oye, a mí me has puesto ese papel. No te creo. Bueno, el tema es pactos rotos entre amigas. Ahí había varios códigos rotos porque no le habían dicho que se había sido infiel y todo. Vamos a hablar de estos pactos rotos. Oye, Santiago, ¿a mí me has dado con alcohol o sin alcohol? Sin alcohol, sin alcohol. Sin alcohol. ¿Seguro? Totalmente. ¿Y por qué no puedo...? ¿Seguro? ¿Y por qué no puedo decir rotos? ¿Hagá algo más a vos? ¿Por qué no puedo decir pactos rotos entre amigas? Oye, pero cuando es entre amigas duele más que cuando es con tu novio o tu pareja. ¿Se anda cuenta? O sea, cuando tenés ese tipo de problemas de, ay, me traicionaste, duele muchísimo más cuando es con la amiga. O sea, dijo que, ay, ¿por qué me hicieron? No sé, ¿en los hombres es igual? Uno de los hombres se lo espera. A lo que a los hombres les duele es la traición en cosas que hacían juntos. Como, por ejemplo, fútbol. Ya. O sea, como que, oye, bro, el mío... O sea, yo no juego a fútbol, ¿no? Bueno, pero no habla. Se la estaba creyendo, yo la estaba imaginando con sus chuteras y todo, ¿vale? Tengo unas chuteras debut y despedida del campeonato de la Red 1. O sea, pero puede ser como, por ejemplo, oye, el martes, viejo, seguro, vamos a ir a fútbol. Seguro, sí, sí. No, no voy a ir. Y subes fotos jugando fútbol en otro lado. No, 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 hay de la traición. O sea, que los amigos tienen también esas cosas. Uno pensaría que los hombres son mucho más relajados y que no tienen esos problemas que seguramente las mujeres tenemos más. No, yo pienso que los hombres son raros y más. Yo pensé que nunca. Pero pensé que no les importaba nada. Hay códigos que para ustedes son tontos. ¿Qué otro? A ver. Vayan pensando, chicos, allá les voy a preguntar. Un código que tenemos los hombres es, por ejemplo, la pareja de tu amigo tiene pilín. O sea, es un código. ¿A tu amigo le gusta alguien? No, no. Estoy hablando de amigos. O sea, amigo, amigo, de verdad, tu pareja tiene pilín. Claro, pero termina y luego les gusta el pilín. Nosotros, si vos lo odias, yo también lo odio. O sea, ustedes, hombres, tu amigo no se puede arreglar con tu ex. Ni aunque haya pasado cinco años. Y vos estés casado con hija. Oh, cero. Y por ejemplo, yo no podría mirarla a la pareja de mi mejor amigo, por ejemplo. Pero quiero decirle que lo hacen. Exacto. Por si acaso. Puede mirar, pero puede no tocar. Pero amigos, de verdad, no. No, yo más bien pienso que ahí hay una hipocresía. Pero qué es lo que tú decías, ¿no? Casualmente está. Escuchemos qué dice, tipo de hipócrita. Casualmente el que va y que le dice, no, bro, déjala, es porque él quiere contigo. Puede ser. Y después viene a consolar. ¿A cuántas de ustedes, después de que han terminado con X, su amigo les ha molestado, les ha hablado? ¿Su primo, su hermano, su papá? ¿A cuántas mujeres? Amigo de verdad. Amigo de verdad. Y vos decís, ¿qué? ¿Qué le atrevió? ¿Me está hablando medio raro o yo soy la malpensada? Dice, ¿será estaré siendo malicioso? ¿Será que hay eso? Pasa, pasa. Pero nunca se van a enterar ustedes. Por ahí no un amigo de verdad, brother, hermano, ¿no? Pero otros... Pero hay amigos que terminan y te hablan. ¿Cómo que el morbo? El morbo, dice. Es que el hombre es un poquito amoroso. Claro, no hay que recomendar mucho a la pareja. Porque luego se antoja. Ajá, vos mucho lo alabás. Ni a la secretaria del hogar, no hay que recomendar. Ni a la niñera, porque... Ni a las niñeras. Bueno, entonces, código... ¿Estás traumado? ¿Qué dos ganan de pensar? Oye, pensándonos. ¿Se la habrán agarrao, Miguel? Pasa, amigo, pasa. Pero no todos. A vos no. Porque no tenés amigos. Caragua, ¿no? O sea, no, cero de la pareja de mi amigo, imposible. No, cero. Código de amigo hasta la muerte. No, sí, muy bien, a mí me parece. A ver, aparte, o sea... Correcto. Sí, ha habido un par de chicas que me han buscado estando con él todavía. ¿Por eso? Sí. ¿Y ahí cómo actúan? ¿Cómo actúan? Sí. Me la sé c***. ¡No! No es cierto. Porque anda está conmigo. Va a comer con ella. Tampoco les he dicho, pero yo como amigo, para sentirme bien, porque me parece como que muy... ¿Sabes? Tu novia me está buscando. Porque después es que terminan juntos y vos quedas mal. Cortás la charla a la chica y no le contás a tu amigo. No le contás. No, ¿para qué se le daño directamente yo con ella? De verdad yo le contaría. No, no, no. Yo le contaría. Es la diferencia a la mujer. Con las mujeres sí o sí le contaría. Oye, mira, le muestro, ¿sí, no? Ajá. Con prueba. Para que no piense que... Ya vos, ve vos, si querés o no. Yo no sé, porque a veces soy medio hombre, a veces soy media mujer, no sé qué haría. Pero hoy está con las botas, porque soy más mujer. Mi lado de hombre se lo... Y mi lado de mujer contaría. Bueno, pero de las mujeres hemos hablado de los hombres, ¿no más? De las mujeres. Hay harto. Primero lo de los ex, es obvio. A ver, ¿qué es obvio de los ex? Que es el c***. Sí, lo que dije. Que es el c***. El c***, el c***, o sea, el ex de tu amiga. Bien. ¿No se puede tan bien? Ay. Ay, no me vi. Pero ni se han pasado cinco años. No se puede. Ese es parecido de los hombres, ¿no? Ex, no. Claro, no. Después... O sea, ninguna de nosotras puede estar con con... Pero también, digamos. No va. Yo te he visto charlando, Kate, con él. Bien, tira. Pero uno puede preguntar, por ahí, a mí, por ejemplo, me gustaría que una amiga me pregunte, si es que un ex mío lo empieza a agotar, que me pregunte, porque por ahí a mí realmente no me importa, le digo, amiga, me tele, tal. Pero está bien, te pregunta. Que me pregunte. Imagínate que ya no te... Porque tampoco me voy a estar afanando de un ex de hace 15 años, digamos. Claro, todo en el colegio, digamos. No, pero imagínate, es tu ex por algo, porque ya no, y no lo querés ver, y tú a mí es tú a mí, y lo vas a tener todo el tiempo, verle la cara de pelota. ¿Qué otra cosa? A ver. A ver, a ver, a ver. Entre amigas somos bien celosas. O digo igual de qué, de salir con otra amiga. Ah, por ejemplo, si a mí me cae mal mi amiga. Imagínate un día, Paula, que tus amigas te tienen que avisar si van a salir con otras amigas. Pero yo, sí, ok, soy tóxica con mis amigas, pero pregúntenle a Cate qué ha pasado últimamente. A ver. Cate. Es que yo tengo pruebas hasta. ¡Au! ¡Uuuh! Tengo a mi amiga, Mariela Pereira. Oye, la ofensa todito esa. No me importa. Lo malo es que Cate dice el nombre. ¿Qué la odia, Paula? O sea, no la odia, ¿no? Pero tiene un pelo. Oye, ¿sabes qué ahora, cabalmente? Ella me habló. Es que tengo pruebas porque nunca haya sido ella así de tóxica. Jamás. Y me habla y yo le pongo, mirá, es que es literal. ¿Me llamaste? Le digo, ¿no? ¿Me llamaste? Sí, ya hablé con mi marido, ¿no? Quédate con Paula Ibáñez. Literal. Mirá. Y su hijo. Y nadie. Yo me río. Yo me río. Y me pone, es suficiente ahora para mí. Por lo menos ya hablo con alguien de tu familia, me pone, ¿no? ¡Wow! Y mirá su cara. Y yo le digo, deja el drama. Ajá. Y me pone, sé que estás con ella. ¡Wow! ¡Wow! O sea, mirá, ya fue, o sea. Ya se ve más. No la provoqués porque por ahí es bola ocho como la Katy te viene a pegar. Oye, ella jamás haya sido así de tóxica. Ahora me ve con Paula o algo. Oye, ella oye. Ve nuestra energía. Para nosotros, a diferencia de los hombres, si vemos al cortejo de nuestra amiga siendo infiel, ¿contamos o no? Obvio. Yo le tiro. No le tiro. Ustedes si no ven, se inventan. Yo voy y lo saludo. Ni siquiera eso. Vos lo grabás, le tomás foto. Claro. Anda, habla, mira, ahí va. Escucha lo que dice, si no ven, inventan. Las santas palomas nos inventamos. Que los hemos visto haciendo cosas, mira. Otra cosa que hacen ustedes, las mujeres esperan el preciso momento para sacarte algo en cara. Sí, es verdad. Pero que no voy a negar, es verdad. Pero claro. Es verdad. Yo pensé algo que no había importado, no voy a decir nombres, obviamente. Pero pensé que no había afectado en nada. Y ella esperó el preciso momento para ¡pam! meterme el suyano. ¡Dios lo vi! Y lo escuché, lo quise sentir. Y yo dije, ¿en serio te ha importado? Y ella como que, ¿ca que mate, perra? Sí, en cambio los hombres no hacemos eso. Claro. El hombre o no hace nada o lo hace en su momento. O se olvida. O se olvida. La mujer mira, dice, oye, anota en su agenda mental que no se va a olvidar nunca. Lo voy a buscar, dice. Se traga todo lo que se traga y espera el momento como un alto. Sí, realmente. ¿Qué animal quiero decir? Como un puma, qué sé yo, un lince. Ya. Espera el día, ¿cuál es? Y dice, es ahora. Sí. Y entonces lo disfruta el dog. Como diría mi amiga Yusakara, mira y observa. Mira, observa, anota y que el momento que menos pensado, como dice. Y te saca y dice, es por lo de aquella vez. Exactamente. Y vos, oh, pero, oh. ¿Qué frase? Digo, es por lo de aquel día. Bueno, se pueden dar muchos ejemplos más, pero el tiempo nos apresura. Pero usted vaya compartiendo también sus anécdotas para que las fingemos en la transmisión. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y al volver. Oye, está súper trama. Hoy nos vamos pausa, luego corte, volvemos, regresar. Pero oye, es que usted escucha los gritos, como me gritan. Ah, yo lo pago a Pablo. Yo voy a decir, vamos a ir al, corte, corte. Y yo. Hablando de mientes laborales bonitos. Yo quería anunciar algo del otro cosa y yo, corte. ¡Corte! ¡Corte! Hermosa tierra bañuna, de verdor incomparable, tiene tus noches de luna, muñecando y vivo a la fe. ¡La, la, 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 la! Ya volvemos con La Noche de la Gris. Estás en compañía de Redulo, para todos. ¿Estás listo para disfrutar de la competencia? Vive la pasión del tenis, junto a los mejores en un evento ATP único. Challenger Bolivia, en el Country Club Las Palmas, del 11 al 17 de septiembre. ¡Buenas noches, Bolivia! ¡Buenas noches, País! Estrabos a cada uno de mis adores. Bolivia, hay talento y esta noche el mundo se va a enterar y va a ser testigo. ¡Respirá! ¡Respirá, Bolivia! Hoy, 22.15 horas. Red 1 te acerca a la Expo Cruz como nadie más. Prepárate para la emoción, diversión. Vamos a regalarlas todas, tío. Además, la información en vivo, con notivisión central y que no me pierda. Todas las noches, en uno de feria. 100 bolivianos dicen, llega a la Feria Exposición de Santa Cruz. Vamos a estar en el stand de la Red 1 con toda esta producción. El programa familiar más regalón de la televisión boliviana. ¡20.000 bolivianos! Estará presente junto a Rony Cocuella. El sábado 23, en la Serenata Santa Cruz y domingo 24 de septiembre. A las 9 de la noche, 100 bolivianos dicen... Este viernes hemos causado furor con bastantes recetas. Por ejemplo, esta torta en vaso. ¿Qué más tuvimos, señora Grisel? Hoy conocimos el palmito a su máxima expresión, gracias a Camila. Y tenemos mucho más, ¿no? Y recetas deliciosas como esta, que es de pescado, que está gracias a la mano de Walter. Eso y mucho más acá, ¿dónde? ¡Sabores Bolivianos! Sabores Bolivianos, lunes a viernes, 10 horas. Dale play a la diversión con Mundo Geek. ¿Vas a ir a representarnos muy bien con los chicos de Chufetv? Claro que sí, muy feliz, muy orgullosa, ¿no? Después de haber logrado esto. A ver, a ver, yo no puedo hablar, no puedo hablar. La noche de la gris. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras. Te perdaste, yo mi alma, eres mía. Silenciosa, calculadora. Amiga traidora, no hace falta que tú ahora. Quieres explicar lo inexplicable de su amor. Se ha hecho el daño. Amiga traidora. Gracias por seguir con nosotros en la noche de la gris. Momento de consejitos, algo que a usted, papá, mamá, no le puede faltar. En el velador, en el botiquín, bueno, en todo momento cuando tenemos hijos y de la mano de esta marca que ya es agrada para todos los bolivianos, viene de la marca de Mentizán. Estamos hablando del jarabe Mentizán Niños. Mentizán Plus Niños es tu aliado contra el resfrío de tus hijos. Encuéntralo en jarabe para niños de 2 a 12 años y en gotas para bebés de 6 a 24 meses. Usa la dosis perfecta para aliviar el malestar, la tos, fiebre, alergias y catarro. Pídelo en tu farmacia más cercana y si tienes dudas, escribe a la Mentizabias al 742-66462. Es un producto de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Bueno, y llegó el momento más esperado de la noche con El Sector No Te Lo Puedo Creer con grandes invitados. Él es talentoso, humorista, conductor de televisión, ex enojón y también expresivo, pero sobre todo es un excelente invitado de esta noche. Él es exclusivo y querido con ustedes, el señor Enrique Eko. Hola, Cochito. Llegó tu Cochito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué dicen? De gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenido, Enrique. Veníte por acá. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Gracias. Permiso. Buenas noches. Hola, bebés. ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hermano querido, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Como de un placer, señorita. Paula. Paula. Paula, Iván. ¿Se conocen? No sé. Dame unas cositas del pasado. Hasta sin ropa se conocen. Ana Paula, buenas noches. Qué gusto verte y saludarte. Hola, Enrique Cochito. Ay, señor. Perdón, perdón. Un caballero solamente saludando. ¿Por qué no la saludas y a todas? Son muy mayores, claro. ¡Oye! Toma asiento. Aita, para eso me trajeron, ¿no? Para eso me trajeron. ¡Ah, sí, no! Quiero decir, no se notaba la fría y fea palmada. Hazlo, Paula, ahí. Mira, esa fea palmadita, ¿no? Sí, nosotros te vamos a dar otra palmada por los niños mayores. Habló el canguito, el adolescente. Toma asiento. Oye, antes de todo, perdón. Enrique, ¿andré en auto? Sí, sí, ¿por qué? Te vas a ir en taxi. Aparece, me traje. Esa señora de mi derecha es mi amiga. Y es media explosiva. ¿Sabes de lo que hablamos antes de Cóticos? Espera, espera. Así que tú eres el caca. Yo soy el caca. Yo soy el caca, te ves. Oye, pero un ratito, un casito. La gente, quiero empezar aclarando una cosa, ¿ya? Paula usualmente habla de sus sexes en el programa, ¿ya? ¿Y saben por qué? No, espera. ¿Cómo sabe eso? ¿Y saben por qué? Lo sé. Porque la gente todas las semanas me etiqueta en TikTok, ¿ya? Y la gente, y es más, la gente es tan laboriosa que me etiqueta. Mira el segundo 41. Ahí va, así como con el segundo exacto. Pero ¿qué pasa? Que Paula, sí, ha tenido varios sexes en su vida, ¿ya? Pero como no mencionaba nombres, todas las cosas las relacionabas conmigo, ¿no? Así como, el ex con el que tiene dos hijos, no soy yo, ¿ya? El ex que la tiene chiquita, no soy yo. Ahí lo de los que no se equivocaron. El ex que la tiene chica. Aquí es tu prueba. Ahí está. No, pero a mí es que en todo, el ex que me dé plata, no soy yo. Te etiquetan en todo, Daniel. En todo lo que cuando Paula dice mi ex, y que casi nunca habla de sus exes, ¿no? Pero Paula tiene muchos temas de conversación, lo ves, sí, sí. Bueno, pero Coach, estás aquí para el sector, no te lo puedo creer. ¿Álvaro por volver con Paula? Eso fue un engaño. No sé, pues, que fluya. Está en la terapia. En realidad, eso fue lo que producción te dijo, pero no, yo quería saber qué pasó. ¿Por qué te ha ido? ¡Cantales! Era un engaño, no queremos saber tu historia, aquí queremos... No, a ver, mira. No, sí. ¿Cuál es tu historia, Coach? Debes tener un montón y estamos locos por conocer tu historia que vas a contar en No te la puedo creer. Ok, mira, a mí me pasó de las muchas cosas que me pasaron haciendo show, teatro. Yo vengo haciendo esto hace 13 años. Sí, tú tenías seguramente... Estás en kinder, ¿ya? Pero... A mí, de las peores cosas que me han pasado, ha sido una vez en que me han pildoreado después de un show, ¿ya? Paula. ¡Paula! No te puedo... Venga, yo estaba yendo hacia otro lado, ¿ya? Yo estaba yendo hacia otro lado, ¿ya? Ok, vamos a contarlo con Paula, ¿ya? Paula y yo trabajábamos en show de Mieria, ¿ya? Ya. Hace una época oscura. Ah, ya, o sea, ¿no fue hace mucho esto que te pasó? ¿De la pildoreada? Sí, fue hace muchos años. Paula fue hace más o menos. ¡Ah, ya! No quiero saber de la historia de la pildoreada. Ok, era 2011, ¿ya? Ah. ¿Qué es eso? Oye, no voy a poder contar su historia, ¿para qué lo invitan? Ok, era el año 2011 y yo estaba actuando contra la La Show en la Ciudad de La Paz, ¿ya? Ciudad... No, mentira. Ok, era la Ciudad de La Paz, ok. Resulta que ese domingo el Tigre, que yo soy hincha de Eddie Strongest, había salido campeón, me parece bicampeón de ese tricampeonato, 2011-2012. Y hay la costumbre en La Paz en que la gente va al Prado y hacen joda, fiesta, chupa, todo, pero los hinchas del equipo, ¿ya? Entonces yo terminé la función que el teatro, casualmente, el teatro 16 de julio, la gente de La Paz sabe, que es al lado de la Fuente del Prado. Sí, sí, sí. O sea, entonces como que la joda estaba ahí. Y nosotros teníamos que irnos un par de horas después en bus, en un bus privado, a Cochabamba a seguir la gira. Ya. Entonces yo digo, bueno, tengo un par de horas para matar, ¿qué hacemos? Y nosotros con un amigo del elenco, joven, inteligente y emprendedor, dijimos, vamos a chupar. Vamos a chupar. Muy bien, de tu parte. Claro, yo dije, tenemos dos horas, ¿ya? Y aparte, ¿cuándo? No sé si les ha pasado cuando celebran con un equipo. Ah, no, son de Santa Cruz, no saben de esas cosas. Bueno, pero... Es una mujer que hace mucho tiempo que ya no festeja, porque últimamente solo gana el Bolívar. Claro, gracias. Voy a ir con otro tramo. Yo estaba diciendo, le diría que era strunguista y yo te hubiera dicho no. Ok. Oye, es cierto. Debe ser de los últimos títulos en los que ha celebrado el tigre. Ok, vamos ahí no sé qué. Y la cosa es que usualmente cuando hay este tipo de cosas, tú tomas con todo el mundo, ¿no ves? Claro. Y porque la pasión te hace en ti como si fueras hermano, ¿no ves? Sí, sí, sí. Es así como, el tipo que no conoce, hermano querido por el tigre, cruzadito, así claro. Qué cariñosos son. Claro, así como que estábamos en ese ambiente de joda, ¿ya? Y te ubicas que hay gente de todo tipo en eso, ¿ya? Nosotros ya un poco chupaditos, qué sé yo, en el trago, aparecen gente que se notaba que no eran hinchas del tigre. Ya. ¿Y por qué? O sea, porque... ¿Cómo eran o qué? Eran diferentes. No quiero que me acusen de discriminación, ¿ya? Pero eran diferentes, ¿ya? Ahí está, yo te tengo una cosa. Todos, por lo menos yo que no estaba a ese momento preparado para celebrar, por lo menos tenía mi chalinita del tigre. Ya. O sea, por lo menos con tu gorrita, claro, por lo menos con tu medicita. Hay siempre gente que aprovecha de pasar en momentos de tumulto para saltar. Ay. Claro, entonces esta gente aparece... Para ver a personas, a este le puede caer. Claro, ay, papá. Claro. Y me acuerdo que eran dos chicas y un chico. Ya. Entonces, le dicen salud y mi amigo y yo arrechitos. Sí, obvio, salud, ¿qué dicen? ¿Qué van a hacer después? After en mi casa, como todo, ¿ya? Claro. Entonces empezamos a tomar. Perdón que te corte, pero me encanta porque yo me imagino los maleantes. ¿Quién será tan huevón para caer? Y él dice, ¡tigre! ¡Oh! ¡Oh! Hay un picote allá. Este mira con su cara de buena gente. ¡Claro! Y ya la sé, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, aparte, era 2011, ya. O sea, yo tenía 22 años, ya. Ya. No sabía tanto de la vida. Yo pensé que todo el mundo era bueno, ya. Era un muchacho inocente. Aparte de las chicas, un chico, ¿no? Lo mismo pensaba yo hasta que te conocí. Ya se habían tardado, ¿no? Ya se habían tardado, ¿no? Estaba demorando. Eso, cachorra, vamos. Este chile dio poderes. Sí, 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 está bien, está bien. Ok. En fin, nos dan el primer trago. Nosotros, ¡uh! Que no sé qué joda. Y ubicas que cuando tú estás borracho. O sea, hay una borrachera bonita, ¿no ves? Sí. En la que adquieres superpoderes, piensas que sabes hablar inglés. Piensas que tienes un pitote. Como que todo, ¿no ves? Como que... Todo te favorece. Ajá, todo es increíble, ¿no? Eres supersociable, no sé qué. Pero nosotros hemos empezado a dar una borrachera fea. Ajá. O sea, como que yo tomaba el trago y yo ya empezaba así como ya a ver el universo dar vueltas, así como que ya... Cero control, digamos. O sea, yo ya empecé a sentirme mareado, feo. Ya. Y en plena calle, ahí con gente... Con gente, así la van. Pero claro, es así como yo ya empezaba como que... Yo estaba flotando, ¿ya? Ya. Y yo sentí que mi amigo estaba a miles de kilómetros de distancia. Y era como, hermano, ¿qué está pasando? Y a medida que nos estaban pildoreando, nosotros nos dábamos cuenta. ¡Qué rico! O sea, era como... ¿Así teníamos de tomar? Creo que nos han pildoreado. Ajá. Sí, y los maleantes al frente viéndonos. ¡No! En silencio, viéndonos como así el efecto de la droga. Espera, así de dentro. ¿Cómo no lo comentes? Boludo, estamos pildoreados. ¿Y? Y mi amigo, ¿qué hacemos? Yo, vámonos. Ya. Subí de mi arcoíris. ¡Ello es mi unicornio! Claro, exacto. Exacto, así como que en mi cabeza había medusas, sirenas, Shrek bailando. Así como que todo en mi cabeza. Pero no podíamos movernos de ahí. No, no se podían ir. O sea, mi cuerpo ya no respondía. ¿Les había gustado? Vámonos. Ok, entonces, de ahí yo ya no me acuerdo más. ¿Qué? No. ¿Ya le ha contado algo que no te acuerdas? ¡Ay, te amo! Escúchame, ya no me acuerdo más. Nosotros teníamos que irnos a las 11 de la noche. Ya. Cuando yo empecé a reaccionar, eran las 3 de la mañana. ¡No! ¿Y te tocaste atrás? ¿Dónde? Claro, claro. Y sabes qué, yo todavía más bien estaba de pie ya todavía. Mi amigo ya estaba botadito un poquito más allá. ¿Con pantalón? Más bien. Pero estaba mal cubido. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, me palpé, pues, vieja. Lo primero que hice fue palparme. Oye, ¿dónde aparecieron 3 de la mañana? ¿Dónde? ¿En este mismo lugar o ya en otro lugar? 10 pasos más allá. Están yendo de un motel. O sea, yo, en mi cabeza, yo tengo la teoría de que nos hemos quedado quietos dos horas ahí. No, no creo que te hayan pildoreado por gusto. Ay, ya se pildorearon. Vamos, no. No, pero escuchadme. Me han tenido que dañinear. Escuchadme, escuchadme. No, a ver, me han tenido que dañinear. Me han tenido que robar solamente. ¡Dañinear! Disculpame, en fin. Si algo yo sea de ladrones. Disculpame, Enrique, por mis colegas, ¿ya? Sí, sí. Pero si no era rojona, ¿verdad? No, pero un ratito, un ratito. Tu tesorito. No, no. Mi mamita me dijo, ¿ya? En la vida puedes pedir todo. Menos tu tesorito. Hazlo de que tú quieras. O sea, ¿cómo despertaron? ¿En qué condiciones estaban? Así nomás, normal, digamos. ¿Y tenis, billetera? O sea, eso me encantó porque tenía todas mis zapatillas. Eso me encantó. O sea, tipos muy amables. Fueron unos maniates muy estériles. ¿Pero qué te robaron? No, es que ¿sabes qué me causaba risa? Que ellos no contaban que nosotros éramos artistas. O sea, no teníamos un peso. No teníamos ni cincuenta. Mi amigo tenía un celular que era así de esos que, de esos Motorola que en el 2012 estaban de moda. O sea, el tipo lo usaba después de 10 años hecho mierda. Yo no había llevado mi celular. Y mi billetera era una bolsa de plástico. O sea, yo digo, no han gastado la droga en mano, algo te han hecho. Yo te digo así como que nosotros con mi amigo así, ¿cansa con tu plata? Sí, hermano, pucha, mis ocho pesos. Así como nosotros tristes. Más bien que no nos habíamos pegado, porque los ladrones no te pegan. Y a todo esto, lo del elenco, oye, ¿dónde están ahí? Y a todo eso, ¿qué pasó? Escúchame, nosotros estábamos ahí reaccionando, tristes, no sé qué. La fiesta seguía. Ah. Nosotros, puta, ¿qué hacemos? Ya o nos quedamos nomás, ya le hemos cagado y después mañana vamos a cocha temprano. Como que caminamos y vemos una de las bailarinas del elenco así, buscándonos, ¿no? Como que, chicos, han llamado a la policía, la directora está histérica, pensaron que se los habían raptado, no sé qué, así. Nosotros, más nos daba miedo ir a enfrentar a nuestra directora a ver que la pildoreaba. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos tenemos que pildorear una vez más como para que no sintamos el resultado. Oye, pero qué pena, si ocho pesos les han robado más cara la droga que lo que han recibido. Han salido perdiendo. Han salido perdiendo. O sea, es que nunca en mi vida me habían puteado tanto como es. El estafador salió estafado. Yo ahí me sentí orgulloso de ser artista, dije, vamos, carajo. De alguna u otra forma estoy contribuyendo a que no haya más crimen. Y me imagino que la directora los mató. ¿Sabes qué? Nunca en mi vida me habían puteado tanto porque nos puteó mitad del camino de la paz a Cochabamba. Era como que la señora puteaba así, como se acordaba y se emputaba otra vez, como, ya viajemos. Pero ¿cómo es posible que se atreve? Dormía un ratito, recuperaba fuerzas. Era una señora mayor ya. No tan mal, pero era una señora mayor ya. Entonces recuperaba. Me la debías. Mayor, pero era el hecho mayor. Me la debías. La señora recuperaba fuerzas y nos volvía a putear. ¿Sabes qué? Y finalmente como que en el elenco ya dieron la orden de que nunca más podíamos salir nosotros juntos. Como los pildoreados, no podíamos volver a como compartir. Así como ya no nos podían. A mí me ha pasado algo igual con Paula. Sí, cuando tengo que viajar a Cochabamba no se van a ver con Paula. Eso guárdeselo. Guárdeselo para su propia historia. Pero eso fue No te lo puedo creer con Enrique. Producción me hizo llegar esto. ¿Quién ha hecho? ¿Quién es el chismoso que ha hecho hasta el simbolito de Emilio? ¡Facebook! ¡Mirá eso! ¡Dalíno! Ah, dice que en el comentario del Facebook ahorita de la tradición en vivo. Así que dicen ahora. La gente está prácticamente prestando poca atención a la historia. Solo quieren saber del tipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieren contar? Que lo cuente él porque a mí me aburra decir. Porque mi versión es más fea, claro. Mi versión. Mi versión, él queda muy mal. Mientras tanto, un consejito a Otárez. Esta es una tropa de chismosos que están atentos al chisme. Mejor escuchen este consejo. Que los males fiesteros no estén en tus planes de fin de semana. Prepárate para la fiesta y que no te falte Resaca. La fórmula perfecta entre analgésico y antiácido que destruye los males fiesteros. Pídelo en farmacias y no dejes para mañana el Resaca que puede salvarte hoy. Toma Resaca, la solución a los males fiesteros. Es un producto de droguería Inti que sin males fiesteros y con salud, todo es posible. Bueno, tenemos un otro sector para nuestro querido invitado, coach. Eso no estaba cuando me invitaron. No, no estaba pactado. Es un mano a mano con Paula. Está bien, con o sin ropa. Ah, ¿no? Nos gusta hablar de temas. Entonces, como has escuchado en el anterior, estábamos hablando de códigos entre amigos, de amigas, ambiente laboral y todo. Así que este sector se llama temas a la carta. Te vamos a poner, Enrique. Te vamos a poner. Bueno, una ya. Una pildorita en tu... Ah, yo pensé, una ya, ya estuvo. Oye, ¿qué a poco, Enrique? Oh, no. Está volviendo a pasar. Oye, ahora entiendo, y la gente puede poner en comentarios, cuando te indorean para saltarte y no tienes plata, eres culi suelto. No, te juro que algunas noches me quedé pensando. Te imagino. ¿Y si sí? ¿Te vas a decir que no sentiste algo distinto cuando te despertaste? ¿Por qué ir al baño no es tan fácil? Si algo ha aprendido en la vida es que si ya estás ahí, ya movete nomás. Te disfrutamos. Y lo que no me acuerdo no pasó. Y lo que no me acuerdo no pasó, pues, ¿no? Claro, finalmente. Por último. Te vamos a poner, Enrique, tres temas en la pantalla para que elijas de cuál quieres que hablemos. Era que me digan que te hagan mis entes, no veo nada. Yo te lo voy a leer. El número uno es responsabilidad afectiva. Uy. Tema número dos, ¿por qué te preocupas? Uy, eso ya tiene que ver con profesionales. Tengo un psicólogo. Ya, a ver, vamos al tema dos. Tema número dos. Oh, mira, qué sorpresivo. Volver con tu ex. Oh, Dios. Pero a quién se le ha ocurrido. No me postula este suceso. Claro. Y número tres, miedo al compromiso. Ok, Paula hizo este. Paula hizo las opciones, ¿no? No. Paula hizo. No, yo no sabía nada. Paula, si fuera la reunión de pauta, quizás podría haber aportado esto. No hubiera sabido que iban a traer. Y probablemente no estarías invitada. Entonces no tiene nada que ver. No, yo no, Paula, tiene gran corazón. Me has dicho, sí, que venga. Sí, sí, la verdad que sí. Es que la Paula... Puedo tratarla de señora mayor. Puedo tratar de muchas cosas, pero de corazón grande nunca lo pondría en duda. Es. ¿Por qué le dije señora mayor? Yo no puedo decir que te cancí. Puedo decir otra cosa. Y Paula, lastimosamente yo no puedo decir que vos tenés nada grande. ¿Cuántos años tienes, coach? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes? 33. ¿Y vos? 32 tienes. 30. Ay, perdón, nunca había dicho al aire, ¿no? Pero ¿y por qué le dije señora mayor si es menor de vos? La molesto, nomás la molesto. Ay, ay, yo dije. Quería saber si nos habían mentido en el currículum. Ay, ya. Y es 19, Paula, compañera de promo de la lista. No, no, no. ¿Cuál tema les gustaría tratar? Bueno, tú tienes que tratar. Ay, opción de Enrique, ¿qué es de tu vida? Ya, está bien. No, me la juro. Eso ya hablamos en la primera temporada, digo, en la anterior temporada cuando viniste, ya hablamos de tu vida, todo. Ahora ya son... Aquí en lo jugoso. Ahora es jugoso. Aquí en lo sabroso. Charlar sabroso. ¿Volver con el ex? Volver con tu ex. Ahí están para los chismosos. Ahí está. Bueno, ¿qué piensas de volver con tu ex? A ver, yo por... ¿Por qué volver con ex? ¿Has vuelto con tus ex? ¿O no? ¿Con Paula? Sí. Con Paula han vuelto. Es que yo tengo algo que... Con Paula han vuelto. Paula le gusta la repetición. A ver, yo, por regla general, te digo que no es buena idea volver con un ex. Ya. Pero por regla general. Ajá. Lo mismo opino. Ajá. Pero como todo en la vida, hay grandes excepciones. Así es. Ajá. Así ha pasado. Ustedes han llegado a terminar y han llegado a volver. Y hemos vuelto. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo después de que uno termina con la pareja y vuelve? ¿Cuánto tiempo ustedes creen que es como prudente volver y después ya es mucho tiempo? Según Paula, 15 minutos. ¿Cuánto tiempo ustedes habían terminado? Antes de volver. A ver, ¿quién? 15 minutos. No, no, pero a ver, a ver, ¿cómo fue? A ver. Estoy muy sobria con esta historia. Es que sí, sí, ya. Bloqué ese episodio de mi vida. Sí, sí. Cuando me hablan con Paula, yo me siento como pildoreado otra vez. Como... Estás fiesto a flotar. No sé más de tiempo. O sea, no fue mucho tiempo, creo. ¿No? No. Ya, ok. O sea, estás decidida a no ayudar en esta historia. Ok, ya. O sea, tomando la estrategia de decir no me acuerdo. Ok, ya. ¿Ese es tu approach? Ok. Te costas de reír. Es un problema. Gracias, exacto. Ahora tú te haces cargo y yo me quedo callada, claro. ¿Has querido venir? Ahora, claro. Ahora, claro. Vamos a ser invitado. ¿Qué voy a decir yo? Yo todos los días hablo. Vamos pildoreado. Gracias, Paula. Ok, sí, sí, sí. Creo que a Paula la han pildoreado. Sí, sí, sí. Revisen este set. Sí, sí. Entre las pocas esclavos de la Paula tan callada. ¿En qué situaciones crees que, por ejemplo, es bueno volver con la ex y en qué situaciones no? Cuando te debes plata. ¿No te debes? En ese caso no, no te debes. No, más bien hay que volver para que te paguen. Obvio, luego ya. Chao. ¿Que yo te debo plata a vos? No. ¿Él era? ¿Cuál de los exes es él? Ya. No, no, no somos deudores en este caso. A ver, yo digo, ¿cuándo siento que puedes volver con un ex? Estoy hablando... En general. En general. Ay. A ver, pero si tuviera que hablar con Paula... No, pues, no sabes de ella. ¡Ey, solía! Pero bien... Estás aquí al frente, no puedo evitarlo. Ya. Yo sé que cuando ha cambiado algo dentro de la persona que efectivamente causaba ese problema en la relación. Por eso te has puesto bracket. No. No hablas así nomás. Tu boca no lo haces. No. Punto para. Pero ¿cómo sabes? Estoy haciendo mi glow up. Pero ¿cómo sabes si esa persona ha cambiado si no estás conviviendo, compartiendo con ella? A veces te engañan, pues, a veces te engañan. Y uno piensa. ¿Para qué pasé a hablar, pues? Este tema se está volviendo incómodo. Entonces, la pregunta sería, ¿hubo infidelidad entre ustedes? No, 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 para nada. La gente no lo puede ver. Pero si hubiera un medidor de incomodidad aquí, estaría en picos bastante altos. Se caerán, como dicen. Se cañarán. Se cañarán. Por favor, nunca pensé que te diría que me pindorén, por favor. Este es un gran momento. Tú toma. Sí, tú toma. La policía está afuera. Ya, tú decías, cuando ves, observas, que la persona cambia algo, ahí sí se puede volver. Yo creo que sí. Aparte, igual yo creo que tiene que nacer de por qué han terminado, ¿no? ¿Crees que las personas pueden cambiar, entonces? Sí, totalmente. ¿Ustedes creen que las personas pueden cambiar? No. ¿No? ¿Tú crees que no pueden cambiar? ¿Tú, Cate? ¿No? ¿En serio? ¿Vos, Ale? Yo pienso que sí van a cambiar, pero no por alguien, sino porque ya era su momento. Su momento de madurar, de llegar a eso. Ponte a pensar cómo eras tú, cómo pensabas tú la vida hace cinco años. Claro. ¿Y cómo lo ves ahora? Realmente. Hace cinco años, no, nunca voy a estar con un colla. Y pecó. ¿Te das cuenta? Es como te... ¿A ti decía colla? Claro. No sé, no sé, no sé, no sé. Oye, le van a tirar esto. Oye, se sigue mentira después ahí en la red. Ay, esa cama. No, no, ella nunca dijo, nunca. Paula es colla lover. Nunca, nunca. Ella me conoció diciendo, puta, qué rico, qué guaso, y dijo, ah, me gusta. Sí, sí, no tuvo problema nunca con eso. Solo con el refresco. Ahí estuvo tu problema, me hubieras preguntado antes. ¿Cómo se maneja? No, no todos hablan así. Ah, un ratito, pero sí se hacía la burla de mí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hacía la burla? Es que era como yo decía, ubicas que... Y otra, ubicas que... Oye, pero sí es bien colla lover. Sí, 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 sí. A ver, que lo remeden, que lo remeden, que lo remeden. ¿Cómo te decía? ¿Sabes qué, Paula? Vamos a pedir un refresco. Y lo voy a decir refresco. Uy, puta, qué guaso, ya. Nunca decía ya. ¿Te has escuchado decir ya? Oye, yo terminé diciendo ya. Porque vos decías ya. ¿Verdad? Esta no decía ya. Es la única cambinga que conozco que dice ya. Dejé huella ahí. Pero escuchaba ya. O sea, yo también me hacía la voz. Pequeña, pero junto. Pequeña, casi un rasguño. Pero ya, escúchame una cosa. O sea, yo igual la molestaba, ¿no? Ajá. Porque Paula era mucho decir... Que la remeden, que la remeden. Es que Paula decía como... Ay, es que no dormí nada. Puede que me duerme aquí manejando. Ye. Vivimos con mi amiga y si nos volvemos en tiempo es... Ye. Y Paula está en cama que no dice ñe. Tiene un nivel más. Es el ye. 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 Paula tiene esa risa de... ¡Ja, ja, ja! Sí. Sí, 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 sí. Paula tiene esa... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien la remesa! ¿Qué bien la remesa? ¿Una vez? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Y no nos hizo atorarse? Yo la... ¡Oh, cuántas veces! ¡Bien no está nada! ¡Bien no está nada! ¡Bien no está nada! Perdón, perdón, perdón. Ese fue innecesario. Ese fue innecesario. Ese fue innecesario. Es decir, me he pasado ya. ¡Ese va a ser! 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 ¿A no va a acercar a Paula? ¡Está cariñosito! ¡Mira cuántas seguridades tiene ahorita Paula! ¡No puedes tocarlo! ¡No puedes tocarlo! ¡No puedes tocarlo! ¡Pero a darle la mano! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, este ha sido realmente un tema complicado. Súper cómodo, ha sido el programa más chico. Pero lo hemos sabido sobrellevar, creo yo. Sí, chicos, sí, chicos. Tarito Bacias y Coch no vuelve. Oye, la gente de su casa cambiando. ¡Ay, muy incómodo! Se supone que es entretenimiento esto, claro. ¡Esto fue Temas a la Carta! Bueno, quiero agradecer antes a quien me viste, Style By Me. Muy hermoso este saco, seguro ya se lo llevan. Queda en el barrio Equipetrol, avenida Segundo Anillo, Style By Me. Bueno, yo también quiero agradecer a la tienda que me viste, Boutique Musa. Está en el Comercial Norte, Pasillo 3, Local 70. A mí, a Cosimo, como siempre, muchísimas gracias. Mira esta camisita que está manga corta. Vaya, hay promociones. Ahí está la dirección en pie de pantalla. Cosimo, muchísimas gracias. Y miren nada más este lindo vestido amarillo. Y como este hay muchas opciones, no solo que ustedes puedan escogerlas en Style By Me. Tienda Florencia está con descuentos especiales, chicas. Así que en septiembre tienen que ir sí o sí. Tienda Florencia. Bueno, ahora, chicos, si ustedes creen que se acabó y tú crees que el día te vas, ¡Muah! No, ahora vamos a jugar y nos vamos. Vamos a divertir. Voy a pedirles que se vayan yendo con tranquilidad atrás de la puerta, porque se viene, no se dice, se dice. Mientras se van ustedes colocando ahí, llévenlo a Coach, por favor, a nuestro querido invitado a la posición, voy a explicarle un poco al público de lo que se trata esta dinámica. Yo voy a lanzar un disparador, unos ejemplos de, por ejemplo. Por ejemplo, no se dice, no aguanto mi trabajo, se dice. Quiero un aumento. ¡Ah, muy bien! Maneras distintas de decir las cosas. O, por ejemplo, a ver, David, no se dice, perdón por llegar atrasado, se dice. Había mucho tráfico. ¡Ah, muy bien! Bueno, pero esto va a suceder rápido y va a tener que salir cada panelista en cada momento, es decir, y no pueden repetir las opciones. Vamos a ver su capacidad de improvisación. Nuestro querido Enrique Coach es un gran actor de improvisación, así que estoy segura que le va a gustar esta dinámica y se van a poder contagiar también nuestros panelistas. ¿Están listos para arrancar? Ok, ¿me escuchan bien, chicos? ¡Sí! Ya. No se dice, ya no aguanto mi trabajo, se dice. Voy a volverme emprendedor. Bien. Siguiente, siguiente, van entrando rápido. ¿Dónde están los demás? Rápido, seguido, seguido. Mi jefe me odia. Ya. No se dice, ya no aguanto mi trabajo, se dice. Voy a tomarme un tiempo para encontrarme conmigo mismo. Muy bien. Seguido, chicos, seguido. Voy a buscar un nuevo horizonte laboral. Ah, muy bien, está buena. Me emputa mi jefe. Voy a tomarme un año sabático. Ok. Iba a cambiar de frase, esperen, voy a cambiar de frase ahora. No se dice, estoy yesca, se dice. Pásame un QR. Ya. Te pago a fin de mes. Ah, sí, sí, chica. Oye, qué raro, no da mi QR. Ya. Estoy más pobre que el chavo. Ya lo dice, nada más. ¿Y si me abro un OnlyFans? Ya. No se dice, me equivoqué, fue mi error. Se dice. Son aprendizajes. Pasan qué cosas. Ah, no sé, así estaba. La cagué. Vos haces que me comporte así, Paula. No se dice, me siento solo. Se dice. Cena para uno, por favor. ¿Volvamos? Es que tengo un perro en mi casa y no sé qué sacarlo. Hola, perdida. No se dice, no tengo suerte en el amor. Se dice. Prefiero estar sola que mal acompañada. Mi ex es Enrique. Donde pongo el ojo, pongo la bala, pero el amor sí me resbala. No tengo tiempo para esas cosas. Hola, me llamo Enrique Koch. Último, último. No se dice, no entro en la ropa. Se dice. Estoy gorda. Es que es horma chica. Soy de huesos anchos. Es que esta talla es china. Es que estoy reteniendo líquidos. Venga, chicos, para acá. Oigan. Hay más que la improvisada. Esto pues no se dice, se dice. Se dice. No, que es horrible tanto en mi vida, te contaré. Sí, maratón, mira. Todo horrible. Tome su chef. Tome su chef. Enrique, vos que sos un capo para el impro, para la improvisación. He tenido chance de verlo actuar con los negros y son capísimos. ¿Qué te pareció el grupo con para improvisar bien? Hace uno que serían excelentes porque son un lindo equipo. Y lo más importante para hacer impro es que el equipo. Quieren borrar el chupete. Ya. Sobre todo Paula. Muy talentosa. Una buena increíble. Lina. Sabes que brilla ella. No, pero te digo, lo más importante para hacer impro es el equipo. Es el equipo. Usted lo tiene. Buenísimo. Ah, un ratito. Pero de ahí a sus ganas de trabajar, ya no sé, digamos. De llamar. Bueno, Enrique, queremos agradecerte por haber venido. Esperamos que la hayas pasado bien. Dentro de todo. ¿Cómo la pasaste? Como en la piloreada. Invitamos también a gente para que vengan a actuar algunas cositas. ¿Te podemos volver a llamar? ¿Vendrías? ¿O ya nos vas a amistear? Claro. Depende porque estoy bien ocupado. Te voy a abuenar. ¿Sabes que te voy a abuenar? Mira, mira este videíto que te hemos preparado. Ay, Dios mío. Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a subir ¿Eres gente de palabra? Me extraña Araña que siendo mosca no me conozca. Sabiendo que un paso es falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso De la espuma bailando En mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo hebre Y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto Y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto No God love I want to break free Pero ¿quién puede ser tan estúpido Pedir la mano en Televisión Nacional? ¡Ay! No tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Todo el mundo va a dudar de ti Y creo que en ese punto de tu vida Es donde tú tienes que creer en ti mismo ¿Vas a volver? No, al programa, ¿no? Con Paula Ay, Paula, me voy a estar enamorada Viendo ese video ya Sí, ¿no, Paula? Así como Te hemos vendido bien No, qué lindo video, gracias, chicos La verdad que Yo me acordaba que unas dos, tres fotos Las tomó Paula ¡Ah! Oye, termina el video Y Paula con su split Más doblada me veía que iba pasando Va a volver, va a volver Vas a volver ¡Aquí al programa! También tenimos También tenimos Gracias, Enrique No, gracias, gracias Gracias por invitarme Aquí podemos jugar impro La siguiente jugamos impro Eso Hagremos impro Hacemos impro la siguiente ¿Eso no era? Ya Eso ya era una base Esto es la base Bueno, se me está comiendo el tiempo Me voy a una pausa Y ya venimos Momento de hablar de la cerveza más rica La mejor de todas Llegó Amstel Bienvenidos a la calidad Junto a esta nueva cerveza Disfruta de su receta originaria de Amsterdam Que triunfó en el mundo Y que la transformó en una de las más vendidas En más de 100 países Bienvenidos al sabor refrescante de Amsterdam Ya volvemos con La noche de la gris Estás en compañía de Reduno Para todos Estás listo para disfrutar de la competencia Vive la pasión del tenis Junto a los mejores en un evento ATP único Challenger Bolivia En el Country Club Las Palmas Del 11 al 17 de septiembre Buenas noches Bolivia Buenas noches país Este es a cada uno de mis amigos Bolivia hay talento Y esta noche el mundo se va a enterar y va a ser testigo ¡Respira! ¡Respira Bolivia! Hoy, 22.15 horas Reduno, para todos Reduno te acerca a la Expo Cruz como nadie más Prepárate para la emoción Diversión Vamos a regalarlas todas Además, la información en vivo Con Notivisión Central y que no me pierda Todas las noches en Uno de Feria 100 bolivianos dicen Llega la Feria Exposición de Santa Cruz Vamos a estar en el stand de la Reduno Con toda esta producción El programa familiar más regalón de la televisión boliviana ¡Nos 20.000 bolivianos! Estará presente junto a Rolico Cuellar El sábado 23 en la Serenata Santa Cruz Y domingo 24 de septiembre A las 9 de la noche ¡100 bolivianos! ¡Felices! Este viernes hemos causado furor con bastantes recetas Por ejemplo, esta torta en vaso ¿Qué más tuvimos, señora Grisel? Hoy conocimos el palmito a su máxima expresión Gracias a Camila y tenemos mucho más, ¿no? Y recetas deliciosas como esta que es de pescado Que está gracias a la mano de Walter Eso y mucho más acá donde... ¡Sabores Bolivianos! ¡Sabores Bolivianos! ¡Sabores Bolivianos! Lunes a viernes, 10 horas Dale play a la diversión con Mundo Geek ¿Vas a ir a representarnos muy bien con los chicos de Chufa TV? Claro que sí, muy feliz, muy orgullosa No me puede haber logrado esto A ver, a ver ¡Ay, yo no puedo hablar! ¡No puedo hablar! ¡Ay, la comida! ¡Está robado! ¡Ya lo pillé! ¡Ya lo pillé! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Qué buena! ¡No, no! ¡Quería yo llevármelo! Mundo Geek Lunes a viernes, 16, 40 horas Estás en compañía de Redulo Para todos ¿Estás listo para disfrutar de la competencia? Vive la pasión del tenis Junto a los mejores en un evento ATP único Challenger Bolivia En el Country Club Las Palmas Del 11 al 17 de septiembre ¡Buenas noches Bolivia! ¡Buenas noches país! Ustedes, a cada uno de mis adores Bolivia hay talento Y esta noche el mundo se va a enterar y va a ser testigo ¡Respira! En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Respira Bolivia Respira Bolivia Hoy, 22.15 horas Red 1, para todos Red 1 te acerca a la Expo Cruz como nadie más Prepárate para la emoción Diversión Vamos a regalarla todas Además la información en vivo Con notivisión central y que no me pierda Todas las noches en 1 de Feria 100 bolivianos dicen Llega la Feria Exposición de Santa Cruz Vamos a estar en el stand de la Red 1 Con toda esta producción El programa familiar más regalón De la televisión boliviana Bolivia, querida, ¿qué creen? Ya se acabó el programa, pasó volando Pasó rapidísimo Para algunos Para algunos fue breve, para otros fue quizás Dramática al máximo Paula bien, respondió bien al desafío Qué desafío Gracias, amigos ¿Y cuándo le vamos a traer la Exa? Oye, y coche en el camerino Ahorita no ven ¿Cómo se en el garaje? ¿Por qué le gusta el fuego? Bueno, nos vamos a estar viendo Gracias a toda la gente que está comentando en el Facebook Esperamos que se hayan alegrado el día Mañana tenemos un reencuentro nuevamente Ahora ustedes se quedan acompañados del super evento Respira también a través de Red 1 Así que usted ya sabe que se queda enganchado con la Red 1 Porque la programación es Así usted no, ni ve Pa, pa, pa Y nos sorprende una cosa a otra Y otro programa ahí Cuando acuerda ya se durmió feliz Y mañana 100 bolivianos dicen famosos Y luego Luegamente ¡Uh! ¡Vámonos! Por favor, vámonos Se han pildoreado Oye, trajeron a mi ex No al tuyo Ay, señores Que dije 100 bolivianos Dicen famosos Y me estoy nerviosa ya Eso es Y luego Con nosotros Vámonos Porque esto ya se está poniendo feo Vámonos ¡Hombre feliz, Natalia Santiago Bezos! ¡Oh! Gracias por ver el video.